¡Osito lindo! ¡Me divierto contigo! ¡Ay! ¡Creo que quiero comer! ¡Realmente quiero comer! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Quién grita? ¡Tengo que ayudar a mi hermana! ¡Allí voy, hermanita! ¡Oh, tranquilo! ¡Pero que oigo! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Iré a ayudar a mi nieta! ¿Qué son esos sonidos? Creo que tengo que ir a ayudar. ¡Allí voy! ¡Sí, señores! ¡Tengo hambre! ¡Háganme algo delicioso! ¡Es hora del reto! ¡Quiero un pan de jengibre! ¡Delicioso! ¡Y dulce! ¡Vamos, vamos! ¡Qué fácil para mí! ¡Está bien, Mari! Bueno, esto... ¡Abuelo! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Ya estoy listo! ¿Por dónde empezar? ¡Sí! Soy una cocinera reconocida por los mejores panes de jengibre. Necesito miel, la calentaré. Eso está mejor. Por supuesto, debo agregar un poco de azúcar y canela para que sea más sabroso. Vertiré todo en la cacerola y lo mezclaré. ¡Qué dulce se ve esta combinación que tengo! ¡Ahora la apagaré! ¡Genial! ¡Creo que está listo! Así que un poco más de los ingredientes necesarios. ¡Aceite! ¡Muy bien! Ok. ¡Ahora sí será perfecto! Creo que todavía no hay suficientes huevos. ¡Dos huevos! ¡Genial! ¡La cáscara afuera! ¡Bingo! Y también un poco de harina. ¡Directo al fuego! ¡Ahora mezclaré todo! ¡Sí! ¡Será un súper plato! ¿Qué están haciendo ustedes ahí? ¡Una obra maestra! ¡Necesito solo la batidora! ¡Uy! ¡Estoy llena de harina! ¿Cómo sucedió eso? ¡Hay que trabajar con cuidado! Tomaré una tabla y un pergamino. Y con ellos extenderé la masa. ¡Excelente! Ahora usaré el rodillo. Y otra hoja en la parte superior. Lo extenderé hasta que sea un pedazo uniforme. ¿Qué más necesito para esta hermosa pieza? ¿Tomaré un molde? Este será perfecto. Es el hombre de jengibre clásico. Haré algunos geniales para la bebé. Así estará feliz. Tengo un pan de jengibre maravilloso. Y ahora lo que queda es ponerla en la bandeja para hornear. Y eso es justo lo que voy a hacer. ¿Dónde está el horno? ¡Ya está caliente! Lo pondré en el fondo y a descansar. Estoy lista. ¿Y tú, abuelo? ¡Qué masa! ¡Alucinante! ¿Qué tengo por ahora? ¡Exacto! Tomaré estas herramientas. Las necesito. Y también tomaré unos marcadores de colores. Sí, sí, sí. ¡Uy! ¡Qué filudo! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Pobrecito abuelo! Sí, es muy difícil. Ahora empezaré a hacer la figura. Para eso tengo mi compás. ¡Genial! Un círculo perfecto. Y ahora, con el marcador negro, así se verá mejor. Ahora lo mediré con una regla. Así obtendremos otra pieza para mi pan de jengibre. Un poco más. Soy un genio geométrico de pan de jengibre. Ahora solo me queda cortarlas. ¡Genial! Esta pieza es perfecta. Cortaré todo con cuidado. Y no me olvidaré del círculo. Esto será genial. Quitaré el exceso. ¡Genial! Ahora pondré todas las partes por separado en la bandeja para hornear. Y ahora irán directo al horno. Oh, veo que ya hay algo allí horneándose. Pero nada, hay suficiente espacio. Así que... Ahora solo me queda esperar. Hice bolas de masa. Todas listas. Ahora las pintaré. Haré masas de diferentes colores. Primero la naranja. Ahora dejaré que se sienten con el resto de colores. Oye, este no sale. Aprieta. ¡Ay! ¿Qué pasa? Ahora me cayó en la cara. ¿Qué hacer? Estoy salpicada. Eres un monstruo rojo. Es pintura. Voy a limpiarla. Mira, mira. ¿Y eres tú? Sí, soy yo. Lo averiguaste. Ahora que ya tengo el rojo listo, lo pondré sobre la masa. Y ahora los tomaré todos. Los amasaré. Y haré un pan de jengibre alcoiris. Será muy bonito y delicioso. Ahora formaré una pieza de masa de color sólido. Bien hecho. Solo me queda dividirlas. Muy bien. Haré algunos panes de jengibre redondos. Y hermosos. Uno más. Todos serán diferentes. Resultó genial. Pero no hay suficiente polvo. Ahora sí. Se ven con un poco de magia más. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Los pondré todos sobre una bandeja para hornear e iré a calentar mis hermosas galletas. Aquí está el horno. Eso es todo. Un poco más. Genial. Ahora solo queda un poco de espera. El mío ya está listo. Veamos. Sí, claro. Mis galletas están listas. ¡Qué belleza! ¡Qué lindas están! Ahora necesitan ser decoradas. Haré las caras más bonitas. Justo lo que necesita. ¡Qué guapo! Las decoraré todas. Yo conseguí un pan de jengibre del futuro. Queda por poner la tapa. Y ahora el cohete de pan de jengibre estará listo. Un poco de dulces no le sentará mal. ¿Para qué hacer un muñeco normal si puedes hacer una nave al espacio? ¿Qué olor? ¡Felicidad! ¡Ay, están tan calientes! Pero definitivamente se ven sabrosos. Creo que estamos todos listos. ¡Qué belleza! Creo que voy a empezar con este hombrecito delicioso. ¡Es divertido como hace crujidos! ¡Qué delicioso! ¡Eso es genial! Ahora probaré este cohete. ¡Está volando! ¿A qué sabe? Normal. No sabe muy bien. ¡Ay, estos son tan lindos y coloridos! Quisiera comerlos. Voy a probar el primero. Bastante suave. Está normal. ¿Cuál elegir? ¡Bingo! ¡Ya lo sé! Con los ojos cerrados. ¡Wow! ¡Estos son los ganadores! Y creo que comeré un poco más. ¡Sí! ¡Me alegra que me hayas elegido! ¡Ahora quiero pasta! ¡Una bien interesante y deliciosa! ¡Oh, ¿verdad? ¡El tiempo ya empieza! ¡Lo haré para ti! ¡Lo haré! ¡No sé cocinar eso! ¡Una vez fui estudiante de química! ¡Estoy listo! ¡Haré este plato con un quemador! ¡La cerilla y funcionará! ¡Oh, y la apagaré! ¡Está muy caliente mis dedos! Muy bien. Ahora tomaré este envase y calentaré mi composición química comestible. Mientras tanto, conectaré... este tubo. ¿Por qué lo necesito? Lo sumergiré aquí. Y le daré a la jeringa algo de tinta verde. Habrá una pasta de color increíble. Ahora necesito... usar el cordón para enfriarlo. ¡Genial! Y ahora irá directamente al plato. Esto es mejor que la cocina molecular. ¡Genial! ¡La pasta de mi nieta será genial! ¡Tendrá muchos colores! Mientras tanto, yo me ocuparé de la col rizada. ¡Hermosa, ¿verdad? No voy a hacer una pasta con ella. Tengo mis propios secretos culinarios. Ahora va directo a la olla. Puedo hacer una pasta muy deliciosa e inusual. Pero para eso, mi repollo debe cocinarse un poco. ¡Mi pasta azul está lista! ¡Muy bonita, muy sabrosa! ¡Ahora necesito otro color! ¡Genial! ¡Es tan mágico! ¡Oh, cómo hacer! ¡Ya sé lo que haré! Tomaré una taza... ¡Y pondré en ella los macarrones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Llenaré toda la taza! ¡Ahora voy a necesitar una tetera! ¡Un poco de agua! ¡Pero por supuesto! ¡Aún no están listos! ¡Y para cocinar! ¡Usaré el microondas! ¡Pondré la taza allí! ¡Y esperaré unos minutos! ¡Pronto estarán listos! ¿Qué, así de simple? ¿Y tú qué? El repollo está listo. ¡Eso lo suyo! ¡Ahora ya no lo necesito! ¡Ahora tomaré la pasta de color blanco! ¡Y le pondré color! ¿Cómo? ¡Por supuesto con el jugo del repollo que cociné! ¡Pronto cambiará de color y se preparará! ¡Ya lo puedo sacar! ¡Qué color tan increíble! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Será muy sabroso! ¡Qué hermosa pasta azul! ¡Pero eso no es todo! ¡Necesito un limón! ¡Así le daré otro color y otro sabor! ¡Después de cortarlo en mitades, lo exprimiré! ¡Uh! ¡Se volvió rosa! ¡Justo lo que quería! ¡Ahora agregaré una pizca de brillante! ¡Es una pasta muy inusual! ¡Será una pasta para ponis! ¡Y unicornios también! ¡Ahora el plato está listo! ¡¿Cómo es eso posible? ¡Es la primera vez que lo veo! ¡No entiendo nada! ¡Pero mis macarrones están listos! ¡Los pondré en el plato! ¡Genial! ¡Y encima pondré un poco de queso! ¡Primero lo huelo! ¡Mmm! ¡Achú! ¡Ay no! ¡Ahora me manché de queso! ¡Ay! ¡Necesito un poco para la pasta también! ¡Eso es genial! ¡Pero eso no es todo! ¡Tomaré un poco de pintura en polvo también! ¡Qué genial! ¡A qué huele! ¡Achú! ¡Ay! ¿Por qué estornudo todo el tiempo con estas cosas? ¡La pondré sobre la pasta! ¡Ay mienta! ¡Eres tan graciosa! ¡Siempre te manchas de colores! ¡No es gracioso! ¡Mejor continúo! ¡Ahora debe ser revuelto con un tenedor! ¡Genial! ¡Una pasta rosa brillante! ¡Me da mucho gusto! ¡Ya lo hice todo! ¡Estamos listos! ¡Toma el pedido! ¡Todo se ve muy delicioso! ¡Quiero probarlo! ¡Primero esta pasta! ¡Es brillante! ¡Mmm! ¡Muy larga y deliciosa! ¡Ja ja! ¡Genial! ¡Me alegro! ¡La receta no falló! ¡Uy! ¡Qué belleza esta pasta para ponis y unicornios! ¡Probaré un poquito! ¡Mmm! ¡Qué sabor tan interesante! ¡Es hermoso y sabe bien! ¡Me alegro de que te haya gustado! ¿Qué es esta pasta? ¡Oh! ¡Se estira mucho! ¡Genial! ¡El color y el sabor está interesante! ¡Muy bien! ¿Cuál elegir? Creo que... ¡Esta es la mejor! ¡Ja ja ja! ¿Gané? ¡Sí! ¡Soy el mejor abuelo del mundo! ¡Ja ja! ¡Vale! Creo que quiero un helado. ¡Fácil! Ahora el abuelo se encargará y lo hará todo. ¡No hay problema! Así que helado. Creo que tengo los reactivos adecuados. Los mezclaré consiguiendo una maravillosa bola de helado. ¡Ja ja! ¡Ahí está! ¡Es hora de una inyección de chocolate! ¡Eso es justo lo que necesita mi nieta! Bueno, y un poco de polvo. A los niños les encanta. Tengo algunos dulces aquí. Los pondré en unos palillos. Ahora parecerá una cadena de ADN. ¡Mi nieta apreciará exactamente la decoración y el espíritu de su abuelo! ¡Y aquí van en cadena! ¡Genial! ¡Sí, sí, sí! ¡Una belleza! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Piensa, piensa! Tal vez debería usar comitas de mermelada. ¿Las pondré en colores? Ahora tengo que ponerlas en diferentes formas. Exactamente para eso son los moldes. Y no me puedo olvidar de los palitos. Ahora unos cuantos refrescos. En primer lugar, la cola que tanto le gusta. Ahora la Fanta y Sprite. Kate lo apreciará. Solo queda congelarlos. Irán directo a la nevera. Y solo tengo que esperar un poquito. ¡Más tarde vuelvo por ustedes! Bien, voy a enseñarle cómo hacerlo. Primero soplaré un globo. Un poco más. Es justo lo que necesito. Así es. Ahora lo pondré en chocolate. Inmediatamente en un tazón de hielo. Dejaré que se congele. Mientras tanto tomaré un pastel. Y lo cortaré en una forma redonda. Quedará un círculo perfecto. ¡Genial! Ahora lo acompañaré con unas vallas frescas. Las pondré alrededor del círculo como decoración. Y encima la bola de helado. ¡Excelente! Las nueces tampoco serán superfluas. Justo como en un restaurante. Muy bien. Y parece que el chocolate ya se congeló. Solo debo pinchar el globo. Aquí vamos. Suavemente. Muy bien. Ahora tengo la cúpula de chocolate. Especial. Ahora podré usarla para mi plato. ¡Qué belleza! Me falta algo. ¡Járabe de chocolate! Irá a la olla. Lo pongo a todo fuego. Y ahora tengo la salsa. Esto es lo que yo llamo servicio de restaurante. ¡Qué maneras tan extrañas tienen ustedes! Mi helado ya se congeló. Bien, Kate. ¿Estás lista para probar nuestros platos? ¡Vaya! ¡Qué elección! Voy a empezar con esta. Se ven adorables. ¡Es Fanta! ¡Me encantan los refrescos! ¿Y esto es helado? Tengo que probarlo. Es un poco raro y pegajoso. ¿Qué es? Oh, pero tiene dulces. ¡Genial! Están muy ricos. ¿Qué sigue? ¡Vaya! ¿Qué es esta decoración? Parece que es una salsa que necesita regarse sobre la cúpula. Bueno... ¡Guau! ¡Se derrite! ¡Y hay un helado! ¡De pastel escondido! ¡Ven aquí! ¡Qué delicioso! ¡Me encanta! ¡Esta ronda la victoria es para la chef! ¿Quién lo duraría? ¿Qué esperaban, perdedores? ¡Ahora quiero un cóctel! ¿Pueden hacerlo? ¡Claro que puedo, hermana! ¡Oh, qué fácil! ¡Sí lo haré! ¡Por supuesto! ¿Por dónde empezar? ¡Ya sé! Debo sumergir estos pinchos de madera en azúcar. ¡Genial! Ahora los pondré más reactivos. Justo lo que necesitaba. Ahora lo que necesito es... Pondré esto en mi reacción química. El proceso funcionará. Pondré mi tamponizador. Mientras tanto, tomaré una siesta. ¿Eso te parece cocinar? Yo voy a usar una licuadora profesional. Y lo que pondré son vallas y los refrescos. Presas y Sprite. ¡Una gran combinación! Esto sin duda será un refresco genial. ¡Y hielo! Lo enciendo a toda potencia y empiezo a hacer el batido. En este envase irá bien. Vierto cuidadosamente el batido. La primera capa está lista. Ahora necesito piñas, Sprite y hielo nuevamente. Ahora la licuadora hará lo suyo. Es importante saber usar las herramientas. Ahora puedo poner la segunda capa en el vaso. ¡Perfecto! ¡Eso es! La siguiente capa serán... ...arándanos. ...unos cuantos, Sprite y hielo. ¡Genial! Ahora la tercera capa. Necesito un poco de decoración. El sorbete y el paraguas. ¡Perfecto! ¡Ay, qué ruido! ¡Ah! ¿Qué? Hoy creo que es mi hora de despertar. Me alegro de haber tomado mi siesta. Creo que mis cristales están maduros. ¡Oh, sí! Uso lo que necesitaba. ¡Que los comería yo! ¡Pero deben ir al cóctel! Voy a hacer una corteza con azúcar, con el vaso. ¡Perfecto! Y ahora solo necesito agregar Sprite. A mi nieta le encanta. Y pondré mis varitas de cristal en el vaso. Estoy en la cima de la ciencia. ¡Bingo! Muy bien. Yo iré directo al grano. Tengo un acuario enorme. Voy a llenarlo de Skittles. Lo siguiente será poner un poco de hielo. Sí. Ahora necesito... ¡Qué delicioso! Más dulces. Quedarán geniales en el cóctel. Vayan allí, tiburones de gomita. Ahora lo llenaré todo con Fanta. Eso es. Y unos pequeños paraguas para decorar. Un verdadero cóctel. Es más que solo un acuario para peces, por supuesto. Date prisa, Kate. ¡Pruébalos! ¡Vaya! ¡Qué cócteles tan diferentes! ¡Es un verdadero acuario! ¡Vamos a probarlo! ¿Qué hay en mi boca? ¿Es un pez de mar? ¡Ay! ¡Me encantan! ¡Ay, sí! Ven aquí, delicioso. ¡Qué buen cóctel! ¡Awesome! ¡Guau! Y este es muy bonito. Quiero probarlo. ¡Vaya! ¡Es un batido delicioso! ¡De frutas! Espera, ¿qué es eso? ¡Qué extraño! ¡Pero interesante! ¡Lo probaré! ¡Guau! ¡Crujiente! ¡Pero muy delicioso! ¿Qué tal estará el cóctel? ¡Vamos a probar! ¡Delicioso! Este es el mejor cóctel de todos y el más inusual. ¡Los cristales son los ganadores! ¡El abuelo es el mejor! ¡Eso es! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¿Qué te ha parecido el reto de hoy? ¿Y cuál crees que fue el mejor plato? Recuerda volver pronto. Aquí será siempre muy divertido. ¡En Hanon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!